Ciudad de México por su apoyo para combatir el crimen organizado, la construcción de obras de infraestructura y labores de logística, la SALP pasa revista a la recién constituida, sostengo que el apoyo más importante que ha recibido el gobierno que encabezo es el que me han brindado la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, las acusaciones de que estamos militarizando el país carecen de toda lógica y en su mayoría de la más elemental buena fe, sentenció López Obrador, recalcó que su administración no ha ordenado a las aseguró que las acciones desarrolladas por además contribuye a dejar atrás la distancia y hasta la desconfianza entre civiles y militares quienes generó por las decisiones erróneas y perversas de anteriores gobernantes. Por eso, reitero mi reconocimiento a la Secretaría de la Defensa y a la Secretaría de Marina, repito, dos importantes instituciones, dos pilares del Estado mexicano, insistió la asterisco BRC. Gracias. 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 Gracias.